Se instaló el diálogo nacional con presencia de más de 100 organizaciones de sociedad civil para encontrar una solución a los problemas que agobian al país, entre ellos corrupción e impunidad. Algunos sectores sostienen que los resultados son alentadores para encontrar la salida. Acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y eso nos va a traer mejores derroteros a todos los hondureños. La Iglesia Católica respalda el diálogo nacional y sostiene que es momento de sanar las heridas que las heran a la sociedad. La corrupción tiene consecuencias, consecuencias graves para una gran población de hondureños que no tienen acceso a la Honduras del siglo XXI, que se quedaron por la corrupción allá en el siglo XVIII por una minoría que no ha sabido ser responsable ante los bienes públicos que se les pusieron en sus manos. El proceso del diálogo es de forma incluyente y participativa, por lo cual los sectores de la sociedad civil lo señalan como una gestión optimista.